Gente como están? Bienvenidos al canal. El día de hoy quiero recomendar el más reciente lanzamiento de la gente de 6th Street Gun. Esta vez con los artistas de Undergrounder y Dogma. Yo sé que no lo pidieron pero ya necesitaban algo como esto. Dejaré link en descripción para que vayan y dejen un comentario diciendo que van de parte mía. Ya que si lo hacen podrán aparecer en mi próximo video. Bizarrap es un capo, un jefe, una máquina, un toro, un triturador, es todo y más que eso musicalmente. Pero también es buena persona y el día de hoy les quiero contar que está buscando a un señor a quien posiblemente le quiera regalar un celu. Pero antes de contarles eso, primero quiero avisarles por si no saben que la sesión número 38 interpretada por el jefe de Cumbia 420 Elegante hace poco superó las 40 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube, convirtiéndose en una de las sesiones que más rápido ha logrado llegar a este número. Ahora sí, después de eso les cuento que hace poco Bizarrap alzó un video a su cuenta de Instagram que el youtuber llamado Gaspi le mandó. A continuación les muestro dicho video. Amigo, te puedo hacer una pregunta, ¿qué estás escuchando ahí? ¿Estás escuchando? ¿A ver? ¿A ver qué? Ah, el Elegante con Bizarrap. No, pará, ¿en serio te puedo manopear un poco? Igual, más de 50 pesos no te van a dar por teléfono. Tampoco, tampoco he rasado el teléfono, pero... En el video básicamente se muestra a un señor en algún lugar escuchando la Bizarrap Session de Elegante, pero desde un dispositivo muy viejito, lo cual hace que esto se convierta de alguna manera en especial. Es por esto que Bizarrap por sus historias en Instagram pidió que por favor le ayudaran a contactar al señor. El motivo para esto puede ser descubierto desconocido, pero se abre la posibilidad de que lo esté buscando para regalarle un mejor dispositivo para que así el señor pueda escuchar las sesiones pero con una experiencia mejorada. Digo esto porque leí un comentario de Bizarrap relacionado a esto. Ahora mismo se los muestro en pantalla. Así que bueno, con todo, solo me queda decir que grande Bizarrap. La segunda noticia del día se la lleva el dúo más picante de la escena argentina, el dúo que revolucionó el género, el dúo que más representa, Duki y Kea, los Hit Boys. Esta una de las noticias más inesperadas pero más relevantes de la semana. Duki y Kea vuelven a unir fuerzas para un tema que sale el primer día del mes de abril, semanas antes de que desde el fin del mundo el álbum de Duki sea lanzado. Esto puede venir bastante bien ya que hace un rato que no vemos un tema donde solo y exclusivamente participen ellos dos. Pero todos sabemos que cuando ellos se unen, todo explota. Hace tiempo Duki había dicho que tenía un proyecto con Kea donde posiblemente se agregarían varios de los tantos temas que han grabado. En verdad son bastantes y muchos de ellos son super esperados por la gente y me parece un momento muy bueno para que sea lanzado, ya que representaría la evolución que han tenido. Ahora mismo los dos tienen un gran cambio respecto a los años pasados, ahora mismo se les ve más frescos en su mejor momento. Así que por ahora no queda nada más que esperar lo que se viene. Y por último, la tercera noticia del día se la lleva Saramay, quien hace poco en el estudio mostró una vez más un pequeño adelanto del tema que se tiene con el dominio y John Z. Todo parece indicar que estamos muy cerca de que el tema pueda ser lanzado, tal vez se haya retrasado por la situación en la que se encontraba Saramay. Pero bueno, aún así lo seguimos esperando, así que a continuación les dejo un adelanto que el dominio compartió hace un tiempo durante una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram. El programa de Facebook Otra de las noticias sobre Saramay es que recién nos enteramos que se logró pactar una colaboración con el músico puertorriqueño Ñejo. Esto lo supimos después de que este alzara un adelanto por su cuenta de Instagram y Saramay terminó confirmando dicha colaboración. Es increíble que Saramay se haya convertido en uno de los artistas apuntando rápidamente a lo internacional y en Puerto Rico ha sido bien recibido. Esto solo indica que a Sara le queda mucho camino por recorrer. Así que nada de mi parte esto sería todo vayan a comentar el tema recomendado si quieren aparecer en mi próximo video y nosotros nos vemos a la próxima chao. ¡Suscríbete!